Hola gentuza, Digicomics se ha caracterizado por tener a una de las gamas más grandes de personajes poderosos dentro de los cómics. Muchos de ellos con poderes inconmensurables, llegando a inclusive poder reestructurar la materia misma con solo un chasquido. Seres a los cuales les haría temblar inclusive hasta el mismísimo Tano. Es por eso que les traigo este listado sobre los que para mi son los personajes más poderosos dentro del universo de DC Comics. Ahora si, sin más rodeos, comencemos. Número 10. Doctor Manhattan. John Osterman tras accidentalmente quedar atrapado en una máquina de pruebas durante un experimento de física nuclear, su cuerpo se desintegra y se vuelve a integrar, pero con otro tipo de materia ya. Entre los poderes que podemos ver del Doctor Manhattan, tiene manipulación de la materia, fuerza sobrehumana, teletransportación, es intangible e invulnerable a cualquier tipo de ataque físico. Tiene una velocidad sobrehumana, puede crear vida de la nada y su habilidad más conocida es el control de la materia. Inclusive ha llegado al punto de crear su propio planeta y con su propio reino. Si él quisiera con simplemente pensarlo, pudiera hacernos desaparecer a todos en el planeta. Es por eso que es uno de los seres más poderosos. Número 9. El Anti-Monitor. Un científico llamado Cronan con intenciones de llegar al origen de los tiempos. Crea una máquina para perforar la barrera temporal y de esta manera poder llegar a ver el origen de los tiempos. Y si, por un segundo pudo verlo y tuvo éxito su máquina, después de eso, esta máquina se destruyó en mil pedazos. Después de que explotara, desató el mal en el cosmos, creando el proceso al Anti-Monitor. Entre algunos de los poderes que tiene el Anti-Monitor está la absorción de dimensiones, manipulación de la materia y la antimateria. Poderes cósmicos casi ilimitados. Resistencia impresionante, fuerza sobrehumana y otras más habilidades que hicieron temblar al mismísimo Superman o Darkseid. No por nada, él ha sido capaz de destruir y consumir a varias tierras, como hemos visto en el marco de Crisis en Tierras Infinitas. Donde, por un tiempo, la única tierra que quedó sobreviviente de su gran masacre fue la Tierra Número 1. Ahora sigamos con el siguiente personaje. Número 8. Superman Prime One Beyond. Si bien, Superman es uno de los seres más poderosos de los cómics y de DC. Gracias a su genética kriptoniana puede absorber los rayos del Sol y de esta manera recargarse y volverse más fuerte. Pero, ¿cómo sería si un Superman de un futuro lejano viajara por el cosmos durante 679 siglos para después retirarse de eso a su nueva fortaleza de la soledad, sumergiéndose en el interior del Sol, donde pasó 15.000 años? Ya para el siglo 853 se había convertido en una extensión viva del Sol. Si bien, el Superman original, el que nosotros conocemos, como dije, al absorber los rayos puede volverse más poderoso. ¿Cómo sería si un Superman viviera dentro del Sol por 15.000 años? El resultado de esto fue que es inmortal, posee fuerzas a niveles infinito, velocidad infinita, resistencia infinita, como así también invulnerabilidad infinita. Número 7. Mr. Missesplikin. Missesplikin. Mr. Missesplikin. Bueno, es difícil al nombre, está bien. Este personaje, a simple vista, si uno lo ve, no parece muy amenazador. A diferencia de otros en este listado, su apariencia física no infunda mucho miedo. Pero que las apariencias no engañen. Proveniente de la quinta dimensión, en su dimensión, simplemente es un bufón. Pero en nuestra dimensión es un ser muy poderoso. Aunque su único límite es su imaginación, más de una broma pesada no ha pasado. Si él quisiera, pudieras destruirnos a todos juntos y con ello también al tiempo mismo. Es capaz de destruir inclusive hasta una dimensión entera con solo el propósito de utilizarla para un juego de él. Puede convertir a Superman en cenizas o borrarlo de la existencia misma. Mr. Missesplikin es capaz de destruir el multiverso y el tiempo mismo, si así él lo desea. Número 6. El Espectro. Shin Corrigan es un policía que es asesinado por mafiosos. Cuando su alma es llevada a ser juzgada, Corrigan se enfureció y maldijo tanto a su destino como a los que le permitieron. Cuando fue juzgado, Corrigan se consideró no apto ni para el cielo ni para el infierno. Fue en este momento en el que un ser o alguien llamado La Voz le dio el manto de Espectro. Que en sí el Espectro es un aspecto del mismísimo Dios que representa su furia y venganza sobre la Tierra en su forma física. Entre sus poderes está el de ser inmortal, telequinesis, telepatía, superfuerza, supervelocidad, superinteligencia, invisibilidad, la capacidad de crear ilusiones, campos de fuerza, escudos de energía y control de campos gravitarios, de la energía misma y de todos los elementos existentes. Número 5. Necron. Siendo uno de los seres más poderosos y el amo de la antivida, capaz de revivir a cualquier ser que haya vivido y que ahora no esté más en el universo mismo. Gracias a su poder fundó su propio cuerpo de linternas verdes llamado los Black Lantern. Estos son un grupo poderoso de seres que fueron capaces de detener a todos los espectros restantes. Él físicamente no está vivo o como nosotros entendemos el término de vivo. Es el gobernante de la tierra de la antivida, un lugar donde pasan todas las almas antes de ser llevada a su juicio final. Aún está desconocido su origen, pero lo que sí se sabe es que él ya existía antes de que la vida misma existiera. Número 4. Entity. Es un ser viviente del cual es la reencarnación de la vida misma. Su poder contiene el poder de todas las linternas blancas. Fue su presencia quien le dio vida a todos los seres del cosmos. Con esto incluyendo a las entidades y espectros de las corporaciones de las linternas. Y sus poderes no tienen límite alguno. O al menos algunos que se conocen. Número 3. Michael de Muirworth. Antes de que todos los humanos, los dioses, la vida o el mismísimo universo de DC Comics existiera, Dios Todopoderoso creó a dos hermanos, Lucifer y Michael. A Michael le entregó el don de la creación y gracias a este don creó el universo que nosotros conocemos. Es incapaz de morir ya que la muerte o la destrucción son conceptos que no significan nada para su carácter divino. Sus poderes divinos se escapan al simple entendimiento humano. Número 2. Lucifer Mornistam. El hermano o Lucifer estrella de la mañana. El hermano gemelo de Michael, a él se le ha dado el poder del fuego y de la voluntad. Además de eso puede moldear cualquier fuerza u objeto existencia a su antojo. También puede controlar aspectos abstractos como el tiempo, los sueños o las emociones. Pero es incapaz de crear sin el poder de su hermano. Aunque podría tener mucho más poder, pero él se ha revelado ante entidades celestiales, de las cuales él les ha arrebatado muchos de sus poderes y desde entonces es el gobernante del inframundo. Y bueno, en este puesto número 1 tenemos a Tupersen. Este es la versión de Dios dentro del universo DC. Él ha estado interviniendo pero en diferentes formas y con diferentes nombres. Se le ha visto o oído por nombres como Shabed, la mano o la voz. Pero también ha adoptado distintas formas, como la de un señor mayor y la de un perro. Aunque, a ciencia cierta, cuál es su forma real, su forma celestial. Lo que sí se sabe es que es el encargado de todo el universo DC. Y cuando la ocasión lo requiere, él está ahí presente. Siendo Omnipotente, Omnisciente y Omnipoderoso, todo Omni. Bien, eso fue todo. Me gustaría que en los comentarios dejaran su listado de los personajes más poderosos de DC Comics. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao.